Julián García tiene los detalles, porque un motociclista, ¿verdad?, que termina falleciendo, jala y casco, como y codor. ¿Qué pasó, Julián? ¿Dónde, sobre todo? Buenos días, don Oscar, y este terrible caso se registró sobre la calle Facundo Macha, en Cácero y Día Melgarejo, el barrio Mariscal Estigarribia, de Asunción, donde el señor Gustavo Vargas venía circulando presumiblemente a muy alta velocidad, cuando en cierto momento suponen que perdió el equilibrio, lo cual ocasionó que vaya a impactar directamente contra un árbol del paseo central, y si bien contaba con el casco de seguridad, no lo tenía por la cabeza, sino por el codo, y como consecuencia falleció al instante, ya que la zona más afectada fue el cráneo. Escuchemos lo que mencionaba el oficial inspector Carlos Pereira. Observamos a una persona de sexo masculino que se encontraba atendido en el paseo central, lo era a un costado también, se encontraba tirada la motocicleta, ahora que sería presumiblemente el mismo. Aparentemente, según vemos, colisionó solo con la motocicleta por el árbol que se encuentra justamente a la vista, desconociendo cuál pudo haber sido el motivo por el cual le había ocurrido a esta hora. ¿El reto de vida alcohólica se pudo divisar? Y no podemos precisar nada de eso. ¿Pero dónde presentaba más lesiones? En la cabeza, a la altura de la cabeza es lo que se puede observar, lesión sangrante, vamos a decirle.